Como ya muchos de ustedes me habían pedido el tutorial de golpes en el corazón de los tires del norte que había subido en mi Instagram, que por cierto pueden seguirme en Instagram y Facebook como MyMachine. Anteriormente también lo había subido en mi canal de YouTube, pero aquí lo vamos a checar de nueva cuenta para que vean lo que va a hacer el video. Esta canción está en el tono de Re Mayor, por lo tanto estaremos utilizando la escala de Re. Para ubicarnos rápidamente nos colocamos en el traste número 7, una pequeña cejilla y el dedo meñique en el traste número 10. Aquí podemos encontrar nuestro acorde de Re para que se ubiquen mucho más fácil y sepan dónde comenzar rápidamente. Las notas que estaremos utilizando principalmente en esta canción son un Re, que es el octavo grado, séptimo, sexto, quinto, cuarto y tercer grado sobre la escala de Re. Comenzaremos tocando quinto y tercer grado. Rápidamente bajamos al séptimo grado y terminamos en el sexto. Después comenzaremos en el sexto grado. Cuarto grado. Octavo. Y terminaremos en el séptimo grado. Lo repetimos. La variante que yo le doy a esta canción, o más bien el feeling que le doy a esta canción, sería más o menos de esta forma. Deslizando desde el primer traste Hasta el sexto grado. Después igualmente deslizo desde acá. Y vuelvo a empezar el Re quinto. Para que suene mucho más bonito, que suene con mucha presencia, mucho feeling más chino. Siguiente parte va más o menos así. Como en el anterior Re quinto habíamos terminado en el séptimo grado de la escala de Re. Vamos a comenzar en el traste número 10. Pasamos rápidamente al 12. Al 14. Vamos a deslizar desde el 12 al 14. Tocamos 10. Deslizamos. Hacemos un ligero movimiento. Para que quede virando la nota. Después nos colocaremos al... Nos pasaremos al traste número 17. Bajamos al 15. Hacemos un pequeño trino entre 14 y 15. Otra vez de nueva cuenta sería... Después pasaremos al acorde de Sol. Para terminar en el acorde de Mi menor. Volvemos a repetir el proceso. Acorde de Sol. Y terminamos... En Re. Volveré a repetir completo y lento para que lo sigan junto conmigo. ¡Gracias! Toc hemos fait uso de magia. Lo aye. Lo Kristén no recuerdo. ArreTOR Y la esposa. Y la esposa. Lo bé Non secundábamos en la cámara. Lo mágona de C. Y la esposa. Es una solaüyor. Lo mágona de Camosudo. Lo mío. LoEl. Lo�azo. y así mis amigos terminamos con el tutorial del día de hoy espero que te haya gustado esta canción romántica de los tigres del norte para que la asumes a tu lista de canciones en tu repertorio musical bueno como siempre no me despido sin antes decirte que pases a mi instagram y facebook como machine también que dejes tu like comentario ya sabes que tu apoyo me ayuda muchísimo a traerte nuevo contenido nuevos tutoriales ya dicho esto me despido y éxito machine